Seguramente Excel te ha mostrado alguna vez un mensaje de error mientras trabajas. Los errores son los mensajes que aparecen dentro de una celda antecedidos con el símbolo numeral. A continuación, analizaremos cada uno de los errores y la manera de solucionar el problema. El primer error que explicaré es el de numeral. Lo que está tratando de decirnos Excel es que el contenido no entra dentro de la celda. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, muy fácil, ajustando el ancho de la columna, de esa manera el mensaje deseparece automáticamente. La razón más común por la que se genera este tipo de error es porque a lo mejor hemos escrito mal el nombre de una función. Aunque a veces también se genera por escribir mal el nombre de un rango nombrado o el nombre de una tabla. ¿Cuál es la solución? Bueno, escribir bien el nombre de esa función o ese rango que hemos nombrado con anterioridad. Este error se genera por utilizar argumentos de tipo texto cuando en realidad la función espera valores numéricos. La solución, bueno, ya se deben imaginar, verificar que estamos utilizando números en lugar de letras. Este error es uno de los más comunes en Excel y sucede cuando una celda trata de referenciar a otra celda que no puede ser encontrada porque se ha eliminado. La solución es verificar que los rangos a los que hace referencia la fórmula aún existen. Hay que tener cuidado al eliminar la celda. Este error se produce cuando estamos dividiendo un valor entre cero. La solución, ya se deben dar cuenta cuál es, es evitar esa división entre cero y dividir con algún valor. Hay ocasiones en que los cálculos son muy grandes y exceden las capacidades de Excel. En ese momento es cuando obtienes un error de este tipo. La solución, bueno, por lo general si el número es demasiado grande es signo de que hay algún error en los cálculos de la planilla. Habré que verificar por qué estamos generando un número de ese tipo. Y si el número está hecho adrede, bueno, no podremos mostrar ese tipo de tamaño en la celda. Este error significa que Excel no encuentra el valor al que se está refiriendo. Es decir que el valor no está disponible. Y es un tipo de error muy común al utilizar la función BuscarB. Una de las posibles soluciones podría ser atrapar ese error para poder mostrar un mensaje de error personalizado. Este error es poco común, pero generalmente es consecuencia de haber especificado incorrectamente un rango. Como por ejemplo, olvidar el separador de punto y coma dentro de los paréntesis. Una posible solución es asegurarnos de que hemos especificado correctamente todo lo que va dentro del paréntesis que requiere la función. Con este video ya conoces los tipos de errores que puedes llegar a encontrar en Excel. La próxima vez que encuentres un error de este tipo, ya tendrás una mejor idea de cómo solucionar el problema. Les agradezco por haber llegado hasta acá. Suscríbanse, denle me gusta. Muchas gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!